Hola amigos, yo soy Ferda Vila y el día de hoy tengo un tutorial padrísimo. Vamos a realizar esta galleta paso a paso, hecha con los productos de Mavequer. Espero que les guste y comenzamos. Para el tutorial que hoy vamos a hacer vamos a aprender a hacer esta galleta pero con un fondo de corazón. La ventaja de usar este tipo de cortadores es que marcan mi galleta y es más fácil decorarla porque ya sé en qué parte tiene que ir, las orejas, los ojos, todo parte por parte. Estos cortadores los pueden encontrar en Cake & Dreams, la verdad están muy padres y muy prácticos. Se van a utilizar los siguientes productos. Royal icing de Mavequer y lo vamos a pintar con los jelly color en color fuchsia, verde neón, negro, café y blanco. Vamos a utilizar los matizadores de naturaleza muerta. También los plumones de punto fino en color negro y verde. Matizador chapitas en color rosa chic. Y brillo de estrella en color rosa, que viene siendo este. Lo primero que voy a hacer es el corazón. Porque como le voy a poner diamantina, no quiero manchar el resto de mi galleta. Para este estoy usando una consistencia media y en un color rosa fuchsia. Esta es la diamantina que le voy a poner. Y puse una hojita abajo de mi galleta. Ahora voy a seguir con mi fondo, toda esta parte, y lo voy a hacer en color blanco para después pintarlo. Para hacer mi fondo, aquí tengo una selección de matizadores. La mayoría son de la colección de naturaleza muerta. Y con esta vamos a hacer el fondo, que es una galaxia. Para empezar, tengo que elegir los colores más claros. Por ejemplo, voy a empezar con este, que viene siendo fondo, naturaleza muerta. Y con poquito alcohol, en este caso yo estoy usando vodka. Le pongo unas gotitas y voy a empezar a pintar la parte de aquí arriba. Como se supone que es una galaxia, la idea es como mezclar los colores. También puedo combinarle un poquito de matizador blanco para hacer un tono de rosa diferente. Y así tengo dos tonos de color rosa. Sigo pintando mi galleta y sigo difuminando. Y esto es como pintar una tipo acuarela. Vas a ir pintando por capas y haciendo que se vayan integrando los dos colores. Ahora con mi pintacolor blanco, voy a hacer unas estrellitas. Lo que tengo que hacer es agitarlo muy bien. Y con un pincel que tenga muy rígido, como este, voy a hacer esto. Aquí ya tomé mi pintacolor. Y lo tengo que hacer con mucho cuidado para no ensuciar el corazón. Puedo cubrirlo así y empezar a hacer mis puntitos blancos. Y así quedaría. También con un pincel pequeño, puedo ponerle puntitos. Así ya más grandecitos donde yo quiera. Para esta voy a utilizar un verde neón con el Realizing de My Baker. Aquí como ya tengo delineado dónde va cada parte, es más fácil hacerla. Primero voy a hacer los ojos. Los voy a delinear. Y ya después sigo con el resto de la cara. Y así voy rellenando poco a poco y también le voy dando volumen a mi Realizing. Voy haciendo unos círculos y sigo inyectando más Realizing. También puedo continuar con las manitas. Como están separadas, no se van a juntar con mi Realizing fresco. Esta pues nada más son prácticamente unos circulitos así. Igual que queden muy, muy levantaditos. Y ahora las orejas. Con mi color café voy a empezar a hacer el trajecito. Y aquí le voy a hacer así. Lo voy a dejar secar y después le hago la otra parte. Ya para los últimos detalles de mi galleta le voy a poner sus chapitas con el color rosa chic. Después voy a matizar el resto de mi galleta para darle más profundidad. Voy a empezar con este, que es verde follaje. Y empiezo con la orejita. Luego la parte de acá arriba. La cabeza. La cabeza. La cabeza. ¡Gracias! Y ahí se va viendo poco a poco la profundidad de mi galleta. Después voy a tomar el color mostaza vieja, que es como un café más clarito y voy a matizar el trajecito. Quito el exceso y voy a hacer lo mismo, todo el contorno del trajecito. Ahora sigue la parte de la cara con los plumones de punta fina, con color negro voy a hacerle la nariz, las cejas y ahora la frente con el color verde. Con el mismo color del traje voy a darle un efecto aquí en la parte de aquí arriba. Pongo poquito royal icing y con un pincel voy a hacer una especie de textura. Y bien amigos, es así como concluimos este tutorial. Espero que haya sido de su agrado y no olviden seguir las redes de Mavecranchef. Yo soy Fer Dávila de Homemade Cookies y recuerda Mavecranchef es el arte de crear y diseñar tus ideas. Nos vemos pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!